No se puede trabajar de esta forma ya que las compañeras que vienen te maltratan a las otras compañeras que vienen a trabajar y te tiran el material encima o hacen cosas que no tienen que hacer, como empujarte. Pero como ayer vinieron a imponerse, a quererse quedar a trabajar y ellas están suspendidas porque no se puede trabajar con ellas y están en contra de José y Noelia. Ellos continuamente atacan a José y a Noelia porque dicen que los maltratan. Cuando ellos no están prácticamente, porque ellos viven haciendo, la única que está acá en planta soy yo, dos de estas chicas que tienen miedo que les pase algo. Pero ellas vienen cuando viene Crisa, que es alguien que viene a traer los alimentos de Changomá, de Diarco. Entonces toda esa mercadería que viene, que estos supermercados ingresan al predio, ellos se lo llevan y no te dejan agarrar nada. Fuimos a la dirección de cooperativa, donde ya nos dieron que para abril, en abril se va a hacer una asamblea donde se van a tratar todos estos temas. Siempre pasa cuando vienen las compañeras estas, que son las que ayer estuvieron hablando mal, diciendo que roban los camiones, que se roban la plata, que se roban todo. Y eso es mentira porque ya se aclaró, se le aclararon a ellas también, de todo el balance. Pero ellas siguen igual porfiando que José se sigue robando las cosas y no, nada que ver. Y que él es el violento, hay nada que ver, acá las que son violentas son ellas, porque son violentas con los compañeros. Empezó desde noviembre el conflicto, se separaron, ellas empezaron por la amenaza, no solo acá, sino también por medio de las redes. Mensajes, todo, han así, intento apuñalar a una compañera que volvió, pero tiene miedo. ¿Acá dentro de la planta fue eso? No, afuera, afuera, la han amenazado por fuera, todo. Y no es justo, porque nosotros venimos a trabajar tranquilos. Como decía Alejandra, todos venimos acá, hay compañeros que tienen, tenemos salario, otros que vienen por producción. Ahora los compañeros están perdiendo horas. Camino, ibas para allá para la cinta y te estaban diciendo cosas, no se podía trabajar. Literalmente. Quiero decir que José y Noelia no son agresivos, porque con ellos se puede hablar, cosa que antes no se podía cuando estaba otra gente acá. Maltrato, grito, cuando teníamos 15 minutos para comer, nos mezquinaban todos. Muchas cosas, muchas cosas que te hacían sentir mal. Culpan a José y Noelia, no sé de qué, nosotros nos podíamos hablar. Una, porque nos presionaban con la mirada. Segundo, que si nos cruzábamos en el barrio y nos llevaba a pasar algo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video